Más información aquí en el diario 35 en Sonda TV, a esta hora de la mañana, ya acercándonos al mediodía de esta última jornada, día laborable, ¿no? De la semana, ya viernes, estamos con visita, como ustedes ven, estamos con Facundo Bustos, lo tenemos de vuelta aquí en el piso, porque él es el presidente de la Asociación Civil Instituto para la... decilo vos, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Instituto para la Investigación y el Desarrollo, es una asociación civil del Médano de Oro que, bueno, formamos con vecinos y nos ocupamos de varias tareas. La vez pasada estuvimos con el tema del Plan Fines. Claro, estuvimos hablando del Plan Fines, todo el trabajo que organizaron, pero esta vez estuvieron allí dentro de lo que es la labor que se comenzó a desarrollar ya con el tema del Rey de Tulum, ¿no? Así es, el día... bueno, ya venimos varias semanas atrás ocupándonos de una problemática de nuestra localidad del Médano de Oro, que es el tema del transporte. Claro. Desde que empezó a funcionar el tema de la Red Tulum, como que han habido algunas desconexiones de la propia línea, y bueno, han habido fallas en el recorrido, en lo que es la planificación del recorrido que se planteó, y en las frecuencias también. Y ayer estuvieron, estuvo el Consejo Consultivo, y ya por... Claro, nosotros apenas surgió el problema, ahí nomás accionamos y presentamos un pedido en diciembre, luego retomamos la problemática en febrero, ya bien también otro grupo de vecinos juntándose en el Médano. Te hago toda esta introducción porque el Consejo Consultivo de Transporte, que anunció el Ministro de Gobierno el día miércoles, se forma a raíz de un poco también de la organización nuestra como vecinos del Médano. Nosotros desde diciembre como que veníamos pechando para que se arregle, se arregle el problema, no había una respuesta, había mucha burocracia en los trámites, ¿no es cierto?, del expediente. Bueno, recién en febrero, los directivos de tránsito y la empresa tuvieron una reunión con un grupo de vecinos, plantearon un recorrido de una frecuencia que después en la práctica no tampoco solucionó las necesidades en general. Entonces como que esa previa que nosotros tuvimos, con todos los vecinos del Médano, les llevó al Ministerio de Gobierno a tomar la decisión de formar el Consejo Consultivo para el Transporte. No solamente nosotros, sabemos que la red Tulum en términos generales en la provincia tiene varias fallas de planificación más que nada territorial, en las localidades internas, en los barrios más internos, más del interior quiero decir, más no central. Porque en la parte céntrica como que más o menos bien está funcionando, tiene que ver más con la parte interior de la red Tulum. Y en esa parte interior estamos afectados nosotros como zona rural y semi-rural que somos del Médano de Oro y bueno, muchas otras zonas de San Juan. Por eso se empezó por el Médano el día miércoles. El día miércoles hizo la reunión en la Unión Vecinal del Médano de Oro, frente a Plaza Bolaños, en Ramón Franco y entre 6 y 7. Y bueno, ahí estuvieron secretario de Tránsito, director de Tránsito, director de Control y Gestión, de Control del Tránsito, funcionario y personal de Tránsito y aproximadamente 50 vecinos o más, creo que hemos reunido. Un montón de vecinos. Cada uno de los vecinos representaba una zona del Médano de Oro. Así que bueno, lo vimos bien a la participación, a la decisión del gobierno, pero es algo que nosotros se lo dijimos a los funcionarios y lo repetimos. Es un problema que surgió con la red Tulum, hay que decirlo. ¿No tenían problemas de transporte? Teníamos problemas, pero más que nada en frecuencias. Entonces, lo que nosotros decimos, si ellos realmente hubieran planificado más certeramente en el territorio, yo creo que Dumbamos no hubiéramos tenido un problema. ¿Ves? ¿Digamos, las frecuencias qué? ¿Eran pocas las frecuencias? Las frecuencias eran pocas, necesitábamos más y sí un recorrido que integre más a la localidad. ¿Y ahora cuál es el problema? Y el problema es que cuando empezó la red Tulum, teníamos más frecuencias, pero había dejado de pasar por otros lados del Médano de Oro. Al cambiarse los recorridos, quedaron zonas sin cobertura. Claro, teníamos frecuencias cada 40 minutos, pero el colectivo dejaba de pasar por muchas otras zonas. Y el gran problema de la zona rural y semirural, no solamente nuestra, porque después que pasó esto, que nosotros lo transmitimos y salió por los medios, mucha gente nos escribió por privado de otros lados, de Depositos, de otros departamentos que también son zonas rurales. El problema de las zonas rurales es que vos, porque no tenés distancias cada 100 metros. Vos acá en las zonas céntricas, cada cuadra está a 100 metros. O en las zonas rurales tenés cada 1 kilómetro, 1 kilómetro y medio, 2 kilómetros, distancia entre calles. Entonces, al hacer el cambio en un recorrido, no es que el colectivo pasó por una cuadra y dejó de pasar por una cuadra y pasó a 100 metros. No, no, no. O pasa a 2 kilómetros. O pasa a 2 kilómetros. Entonces, ¿cómo hace la gente para caminar 2 kilómetros, 1 kilómetro y medio para tomarse el colectivo? Esa es la gravedad de la zona semirural y rural. Y el problema también que nosotros vimos es que, bueno, la red Tulum tiene un concepto, una idea de servicio, cómo va a funcionar, que es lo que se planteó con los transbordos. Los transbordos se planteó con la red Tulum. Se hizo la estación Córdoba, se hizo la estación Mitre. En los departamentos se han hecho transbordos, como por ejemplo en la plaza de Villa Kraus, en la plaza de Posito. Entonces, la red Tulum y los funcionarios defienden esta idea. Los empresarios de las empresas se agarran de esa idea para tratar de hacer el menos gasto en los recorridos. También hay que decirlo. Y en el medio, ¿quiénes estamos? Los usuarios. Los usuarios lo que pedimos es que pases más o menos cerca de donde pasaba antes o que no sea un traslado en caminar a una parada, como por ejemplo pasa en el Miano de un kilómetro, un kilómetro y medio, dos, y que haya un poco de frecuencia. Son muchas cosas a tener en cuenta. Si hay tiempo yo te puedo contar. Estamos viendo ahí algunas imágenes de lo que fue la reunión, ¿no? Sí, esa fue la reunión en la Unión Vecinal, muy linda porque fue a muchos vecinos. Estábamos todos, te digo, estamos todos enojados con este problema porque ya empezaron las clases. Los chicos por ahí han dejado de ir algunos días porque el colectivo, que el recorrido, que la frecuencia. Entonces, te digo, estaba tensa un poco la reunión porque estamos todos cansados. Yo estoy cansado y estoy enojado porque es un desgaste esto. Sí, totalmente. Pero festejamos que la gente haya podido ir y con diálogo poder plantearla a los funcionarios. Fue una reunión de tres horas y media donde se dividieron por grupo y cada zona fue planteando la reunión. A lo que iba yo es que, en términos generales, lo que nosotros planteamos es que haya un recorrido que nos pueda conectar. Y el concepto es este. Nuestra zona rural y semi-rural por muchos años ha tenido solamente, por decirte, cuatro horarios de recorrido. Sí. ¿No es cierto? Entonces los vecinos, la comunidad en general, se ha acostumbrado a una forma. Se ha organizado. Y se ha organizado. Entonces, y se ha privado de muchas otras. Porque por ahí jóvenes, adolescentes, adultos, por el hecho de no haber frecuencias, no han podido, por ejemplo, decidir hacer deporte en Villa Krause, hacer deporte en el centro, una actividad cultural, o hacerse ver en el servicio de salud, o hacer los trámites. Entonces, durante mucho tiempo, la gente se ha acostumbrado a no salir por la falta de frecuencia. Entonces, lo que nosotros le planteamos a los funcionarios y a los empresarios, más que nada, que son los más, que están más atensos a no querer por ahí, por gastos, porque no es rentable, que qué sé yo. Nosotros le exigimos al gobierno, bueno, veamos de cómo el gobierno apoya a la empresa para que siga habiendo frecuencia. Porque ahora va a venir un tiempo, va a venir un tiempo en el que tienen que mantenerse las frecuencias para que la gente se acostumbre y confíe en el sistema y confíe en que puede hacer actividades en el centro de la provincia, en Villa Krause, porque tiene frecuencia. Si nosotros, digo, empresas, pretenden que, bueno, a ver, en un mes una frecuencia han subido dos o tres personas y con ese concepto lo vamos a sacar a la frecuencia, no va a servir de nada. Porque vamos a volver a lo anterior. Hoy la gente tiene que tener una frecuencia mejor a lo que era antes y poder adaptarse. Va a llevar tiempo. Entonces necesitamos nosotros de los funcionarios y las empresas el mayor responsabilidad de que esto se va a mantener a pesar que en el tiempo va a costar que la gente use el colectivo. No sé si me explico en la idea general. No, no, por supuesto. Todo eso lo hemos planteado en la reunión, bueno, supuestamente van a garantizar en teoría los funcionarios y las empresas que esto funcione de esta manera, pero bueno, es un tira y una floje entre funcionarios que defienden un sistema, que dicen que este sistema funciona de esta manera, que es algo nuevo. La gente, la comunidad, nosotros estamos un poco ahí viendo, bueno, no sabemos si esto va a... No, por ahí no queremos, ¿viste? Como el cambio siempre es difícil aceptar, en la medida que lo podamos confiar en ese cambio. Y las empresas como que se agarran por ahí un poco de lo que propone el gobierno para hacer, por ahí esquivarle al recorrido, porque, y más en la zona rural, extender el recorrido es extender en kilómetros. Y eso le suma, claro, y eso le suma combustible, le suma gasto, entonces la empresa por ahí, y como que no quiere. Entonces es toda una conjunción de cosas que nosotros también le hemos pidido al gobierno municipal y la provincia que nos ayude a mantener las calles, porque también es una realidad de la zona rural, que las calles son de tierra y que hay que mantenerla. Así que mira, hemos hecho un paneo de todo lo que hemos tocado y lo que hemos hecho, que es interesante que lo tengan en cuenta. Y que bueno, con este espacio tratamos que en muy poco tiempo se puedan solucionar los problemas de transporte público, por lo menos en nuestra zona, que es el Médano de Oro. ¿Cuántos más o menos calculan los usuarios que hay, la gente afectada, digamos, ahí en esa zona? Y el Médano de Oro de por sí debe tener aproximadamente 5.000 habitantes. Ha crecido mucho lo que era el censo del 2010. El censo del 2010 creo que estaba dando 1.500 o 2.000 habitantes, el Médano de Oro. Bueno, nosotros, ¿cómo hemos sacado esta cantidad de habitantes por lo que tiene la justicia electoral en padrón de electores, de electores mayores de 18 años que votan en nuestras escuelas del Médano de Oro, que son habitantes del Médano? Claro. Nosotros hemos sacado esa estimación. Ahora, con el censo que se va a venir ahora, que ya está el censo virtual y el censo que se va a hacer presencial, y cuando ya tengan los datos vamos a conocer con más realidad cuál es la población certera del Médano de Oro. Pero yo te puedo decir que aproximadamente 5.000 habitantes tiene el Médano de Oro. Tienes que sumarle Medanito, otras localidades. Sí, porque además hay mucha gente que está comprando, está construyendo, se va aumentando la población. Exactamente. Se va creciendo como todo, se va desarrollando, va creciendo. Y no solamente la gente del Médano usa el transporte público, muchos docentes que tienen que ir a las escuelas, tienen que llegar al Médano de Oro. Mucha gente que va a trabajar a la zona del Médano y a la zona rural, tiene que llegar también mucho personal policial, se maneja en colectivo y tiene que llegar, por ejemplo, a la subcomisaría, al puesto policial, como te dije, también los docentes, y hay otros porque también tenemos, nosotros tenemos en el Médano de Oro, tenemos la planta de faena y frigorífico provincial, hay personal que llega en colectivo, y tenemos otras microempresas también que funcionan en la parte agroproductiva del Médano de Oro. Es toda una conjunción de cosas que hay que tener en cuenta. Bueno, ¿cómo les fue con el trabajo para el Plan Fines? Incribimos a más de 400 personas, el 80% fue de Rawson, y bueno, ayer y hoy han estado inscribiendo ya de forma final en las escuelas. Nos sigue llegando WhatsApp de gente que quiere inscribirse al Plan Fines, que ya terminó la inscripción, no depende de nosotros. Pero mucha gente interesada en terminar el secundario en sus estudios, que está bueno. Creo que el Estado tiene que garantizar que la gente pueda inscribirse y terminar. Tiene que hacer más flexible por ahí el sistema de inscripción, el sistema de que la gente ingrese a terminar sus estudios. Pero bueno, son decisiones que toman los gobiernos. Claro, claro. Bueno, Facundo, ojalá que tengan pronta resolución, entonces seguramente van a volver a reunir, irá de vuelta por allí el Consejo Consultivo y todo esto, para seguir tratando esto, pero que sea una solución rápida. Sí, sí, sí. Yo creo que si esto, por ahí lo hubieran dicho antes que arrancara la Retulum, no tendríamos tantos problemas. Nosotros decíamos, tendrían que haber tenido en cuenta los recorridos actuales y a eso sumarle. Entonces no por ahí, creemos nosotros, no hubiera sido tanto el problema. Pero al haber de lo que estaba, haber hecho otra cosa, es una desorganización, ¿viste? Entonces, bueno, nada. Hay que buscar la solución. Estamos en esto y lo bueno es que los vecinos, sí estamos muy comprometidos los vecinos en colaborar para que esto sea solución. Bueno, Facundo, te agradecemos. No, gracias a usted. Por la visita, por venir a contarnos todo esto. Están trabajando, eso es lo bueno, para buscar soluciones al problema que tiene el transporte público en la zona específicamente, en este caso, de Mediano de Oro. Porque sabemos que, bueno, en toda la provincia hay otros puntos que también están reclamando lo mismo. Pero, bueno, ellos han hecho la avanzada. Allí llegó entonces ya el Consejo Consultivo, que se ha generado hace escasos días, el miércoles, la Universidad Facundo, para trabajar en estos temas. Así que, ojalá que haya soluciones. Vamos a continuar con la información. Por eso ya le damos... La Universidad Facundo, la Universidad Facundo, la Universidad Facundo,